Voy a echar un vistazo, por lo menos, a la zona anterior de... ...de dónde están los perros. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Vivimos en el bosque, así nadie puede decirnos qué hacer. Pero ahora todos nos ignoran. No quiero libertad, si eso significa que nadie me va a prestar atención. ¿En serio? Debe ser más grande por dentro, ¿vale? ¿Y aquí? ¡Oh! ¡Oh! Eres muy feo. Eres un bicho muy feo, lo siento, pero eres muy feo. He escuchado una tradición local basada en mis sufrimientos. La de colgarle cosas para que estuviera más bonito. ¡Eh! ¡Eh! Acabo de caer. Esto es la trifuerza. Sí, es como la Dita y luego el triángulo superior que está situado bajo los otros dos laterales. Pero claramente esto es una trifuerza. Me sigue intrigando. ¡Sans, ¿qué hacía aquí? Estaba aquí. Luego se piró. Y es que no volvimos a hablar con Sans. ¿Y tú? Ese perro de antes está en el bar de Gribby, creo. Después del trabajo, todos los perros van ahí para jugar a las cartas juntas. Pero ese perro no sabe cómo expresarse. Así que termina jugando solo, en vez de presentarse a los otros. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Parece la base de un perro de nieve. ¿Qué cojones? ¡Oh, tú! ¡Eh! Nosotros los adolescentes vivimos de la tierra. ¡Ah! Y de las meriendas que nuestros padres traen cada día. O sea que... No, no hay... No hay... Luchas aleatorias. ¡Cojonudo! ¡Ah! Aquí deberían estar... ¡Ah! No, porque están en el Val de Grylls. Es verdad. Oye, para de pensar en mi gorro. ¿Estarás pensando en mi gorro? ¿Puedes, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú? ¿Qué dices, adolescente? ¡Oh, oh, oh, oh! Nosotros aquí gobernamos con un puño ligeramente más pequeño que un adulto. ¡Ja, ja, ja! Porque todavía no está hoy desarrollado del todo. Estas dos casetas. De él. De ella. Vale, ahora lo entiendo. Esto es del... La relación de peligro de olor. Esto no... Vamos a ver. Vale, entonces estas casetas son en realidad de la pareja canina. Vale, ahora lo entiendo. Olor a nieve. Muñeco de nieve. Esto no lo entiendo. Creo que no sé si es por la puntuación, porque debería haber intros en lugares en los que no cabe el texto o algo así, pero no lo entiendo. Olor a nieve es un muñeco de nieve. Evaluación blanca, es decir, que esto está bien. Puede ser evaluación amarilla, que en cualquier caso es algo positivo. Olor no sospechoso, cachorro. Vale, eso es cuando me revolqué y olí a cachorro. Olor por rodar por el suelo, claro. Que me está dando una pista de cómo luchar con ellos, vale. O sea, que esto es una pista de cómo cargarse a la pareja canina. Vale, ahora lo entiendo. Hola. Uy, de casa. ¿Por qué? Porque mi padre era muy frío conmigo. ¿Qué? ¿Es un chiste? Ah, ¿qué? Es un chiste, ríete. A ver, hay una caña pescada clavada en la tierra. ¿Recoges el sedal? Claro que sí. Todo lo que hay enganchado es una foto de un monstruo de aspecto raro. Llámame, aquí tienes mi número. Decís, no, ¿por qué no? Mmm. ¡No! ¡No! ¡Ah! Todos usan sombreros. ¿Debería cambiarme algo diferente? ¿Shorts de hielo? No, seguramente se rompe y sí me siento. Pues probablemente. Probablemente. Bueno, pues... Ya he estado visitando los lugares anteriores. Ninguna lucha aleatoria. Y en principio, pues, enemigos aleatorios. Ya como forma física con la que podíamos hablar. ¿Qué dices tú? ¿Qué decías? Una señorita de ahí, algo sobre ella me perturba. Tiji. ¿Qué pasa si me como un conejo canela delante de ella? No, no me pasa nada. Vale. Pues me voy a comprar otro conejo canela. Perdida de tiempo absoluta. Los osos siguen haciendo lo mismo aquí. En Grillbees. Grillbees. A ver. Perrete que pone la carusa, que me encanta. Ahí, este es el otro perro que fuma. Ya habíamos visto. Está jugando al poker contra sí mismo. Parece que está perdiendo. Pero no hay forma de jugar con él. No sabe expresarse. Ya estuvimos hablando con todos estos. Esto no funciona. Y este, que me daría un vaso de agua, pero como es de fuego, no puede. Vale. Puedo llamar a Papyrus. El bar de Grillbees. Es oscuro y está lleno de grasa. Burgatorio de patatas. Abismo de hamburguesas. En fin. Mi hermano prácticamente vive ahí. Pues yo no lo veo por ninguna parte. Ah, me daría entonces una pista. Me da pistas sobre las ubicaciones. Pues mierda. Acabo de volver de la caña a pescar. A ver si me dice algo de este sitio. Nadie responde. Qué cabrón. ¿Y esto? Esa persona peluda tira hielo todo el día. Nadie sabe dónde va. ¿Por qué lo haces? ¿Qué no van contigo? Es que hay un montón de cosas misteriosas de aquí. Y no tengo ni puta idea. ¿Qué hacen? Como algunas marcas también en el suelo. Pero no hacen nada. Padre Piedra. Bueno. Pues visto lo visto. Vamos a continuar hasta la siguiente zona. Porque no hay mucho más que pueda hacer. Aquí no me puedo. Mucha niebla. ¿Qué pasa? Vale. ¿Esto es sólido? Sí. ¿Qué es esto? ¿Hielo? Ah, las cosas siguen. Suben, suben. ¿Qué pasará con ellas? Anda, Sans. Qué grande. Hostia, y el dinosaurio hasta el ojete. ¡Ey! ¿Te has escabullido también para ir a verla? Alucinante. Aquí es la más guay. Cuando sea mayor, quiero ser como ella. Oye, no le digas a mis padres que estoy aquí. Ja, ja. What the fuck. ¿Qué es esto? Esto es una flor eco. Repito, lo último que oyó. Una y otra vez. Ah, pero esto me lo dice él. Esto es una flor eco. ¿Qué pasa si es lo primero que... Ah, no. Vale, vale. O sea, que da igual con quién hables. Que al final... Vale. El sonido del agua... De agua fluyendo te tiene determinación. Muy bien. Hola, Sans. ¿Qué? ¿No has visto un tío de trabajo? Pues por suerte... El trabajo significa el doble de escasos requeridos. También además de grill, ¿te apuntas? Sí, claro. Bueno, si viste este teque, ahora me he puesto un momento. Ja, ja, ja. Que no es por ahí. ¿Cómo? Por aquí, conozco el atajo. Hostia, pues sí. Un atajo rapidito, ¿eh? Pues sí. Hola a todos. Hey, Sans. Hola, Sans. Saludo, Sans. Hola, Sans. Oye, Sans. ¿Te habías venido a desayunar hace unos minutos? Ah, hace... Nah, hace como media hora que no desayuno. Debes estar pensando... Debes estar pensando en el almuerzo. Taratá, taratá, taratá. Oye, oye, oye. Nos partimos el culo. Eh, ponte cómodo. ¿Qué es eso? Ah, hay unas pederretas. Ya. Uf, cuidado donde te sientas. Algo que otro rarito le gusta por escoger pederretas. En fin, vamos a pedir. ¿Qué te apetece? Pues una hamburguesaca. Oye, eso suena estupendo. Grisby, pues no es una doble ración de hamburguesa. Marchando. Ah, eso es la cocina. Grisby, ¿qué opinas de mi hermano? Mola, joder. Claro que mola. Tú todavía volarías y llevarás ese traje todos los días. Solo se lo quitaría si fuera absolutamente necesario. Ah, bueno. Al vero lo daba. Y con eso quiere decir que lo lleva puesto en la ducha. Aquí viene el papeo. ¿Quieres ketchup? Nah. Más para mí. ¡Hostia! Que se lo bebe. Se arrasca el culo. En fin. Bueno, no, debes admitir que Papiru se esfuerza mucho. ¿Cómo sigue tratando? ¿Cómo sigue tratando de ser parte de la Guardia Real? Un día fue... Ah, como si... Esta tilde sobraba. Un día fue a la casa de la líder de la Guardia Real. Y le rogó que le dejara entrar la Guardia. Por supuesto, le cerró la puerta porque era medianoche. Podría decirte, despertó y vio que él seguía ahí. Al ver su dedicación, decidió entrenarlo como guerrero. Eh, hago que se trabaje en progreso. No, no es un trabajo en progreso. Todavía está trabajando en ello. Algo así. Working progreso. Oh, sí. Quería preguntarte algo. ¡Tután! Lo dramático. Eso debe hablar de una flor parlante, ¿no? Entonces te lo contaré. La flor eco. Está por toda la marisma. Pides algo y lo repitirán una y otra vez. ¿Y a qué viene esto? Bueno, Papiris me contó algo interesante el otro día. A veces, cuando no hay nadie alrededor, aparece una flor y le susurra cosas. Cumplido. Consejos. Ánimos. Predicciones. What? Raro, ¿eh? Nadie debe estar usando una flor eco para gastarle una broma. Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Gracias. Aumento tensión. Bueno. Te has comido. En fin. Ese descanso ha durado lo suyo. No puedo creer que me arrastrara de trabajo tanto tiempo. Hijo de puta. Ah, por cierto. Estoy pelado. ¿Puedes pagar la cuenta? Hijo de puta. Solo son... What? No. No tengo. Es broma. Lilby, ponlo en mi cuenta. Anda. Hijo de puta. Pues... Por cierto. Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Mentiroso. Dame eso. Dame... Dame eso. ¿Ahora qué? Ah. Y me dijo que tu comida probablemente ya está fría. Ah, vale. Me lo dice el pato. Vale. Vale, vale. ¿Sigo sin poder pasar? O sea que la flor eco que estuvimos viendo es... A veces aparece, dice, ¿no? Aparece al lado de Papirus y le susurra cosas, ánimos y demás. Y al ser eco, es como si alguien le estuviera dando ánimos de forma anónima. Que alguien susurrara algo, ánimos, esos ánimos y esos consejos a la flor, para que luego se escuche Papirus. Lo que no me cuadra es cómo aparece la flor al lado de Papirus. O siempre viene esta. Vamos a hablar con... O vamos a quedar alguna otra vez. ¿Qué no va a hacer ahora? Dices, todo lo que le da sentido a mi vida es explicar la flor eco. Nadie puede saberlo. Nunca confieso en una flor. Esa es una de las constantes de este mundo. Nunca confieso en una flor. Esa es una de las constantes de este mundo. Creo que podría haber entrado la primera vez que vine aquí y hablar primero con la flor. O escuchar primero la flor. Y luego... Y luego ver qué decía. Vamos a seguir. ¡Hala! Caen rocas. Esto es una caja. Puedes meter o sacar un objeto. Pero ¿por qué lo harías? No puedes usar otra... No puedes usar un objeto cuando está en la caja. Sinceramente. Alguien que odia las cajas. Vale, sí, claro. Voy a dejar... El trozo de nieve. Supongo. No pasará nada, digo yo. Y tengo dos unipolos. Tengo un poco... Pero bueno. No pasa nada. Tengo poca... ¿What? No, no encuentro. A ver, es un palo. Joder. Joder. Ah, no. Mira, por aquí no pasa nada. Juro que vi algo. Tras el agua que corre. Ah, no puedo. Tras el agua que corre. Ah, hay una cámara tras esta cascada. Ah, hay otra cámara. No puedo hacer nada con la cascada. Con la... Con la... Ah, vale. Vale. Ah, vale, 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 vale. Pensé que me iba... Uh, iluminación más creepy. Como mola. Hola. Andain. Aquí estoy con mi informe diario. Respecto a su mano, del que te he hablado antes... ¿Eh? ¿Si luché contra él? Sí. Por supuesto que sí. Luché contra él valientemente. ¿Qué? ¿Si le capturé? Bueno... No. Lo intenté duramente, Andain. Pero al final... Fracasé. ¿Qué? ¿Vas a tomar el alma del humano tú misma? Pero Andain, no tienes que destruirle. Verás. Verás. Vale, vale. Entiendo. Ayudaré en todo lo que pueda. Oh. ¡Muévete! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y el ojo. ¡Cómo mola el ojo! ¡Cómo desapareció! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Has visto la manera en la que te miraba? ¡Eso! ¡Ha sido alucinante! ¿Qué? ¡Celoso! ¡Qué celoso estoy! ¿Qué has hecho para atraer su atención? ¡Ja, ja! Venga, vamos a ver cómo le da palizas a los malos. ¡Pof! ¡Oh, comiste tierra! Un sentimiento de pavor se cierne sobre ti, pero permaneces determinado. Vamos a ello. Cuando cuatro semillas puentes se alinean sobre el agua, éstas florecerán. ¡Ajá! Y... ¡Ah! Vale. Una. Dos. Tres. Y cuatro. ¡Pof! Muy bien. Hasta ahora, pues todo correcto. Hay una grieta. ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¿Qué es esto? Aaron entra flexionando. No es flexionando. No es flexionando, es flexing. Es decir, haciendo fuerza con el bíceps. O con los brazos. O con el... Marcando... ¿No? Marcando músculo, por ejemplo. O algo así. Eh... Vamos a actuar. Vamos a flexionar también. Flexionas. Aaron flexiona el doble. Ataque sube para ambos. De acuerdo. Flexionemos. Au. Au. Aaron está listo para tu siguiente flexión. Flexionemos entonces. Flexionas más fuerte. Aaron flexiona el triple. Ataque sube para ambos. Bien, pero... ¡Oh, mierda! No leí todo. Lleí ala. Uf, uf, uf. Aaron está listo para la siguiente flexión. ¡Joder! Tres. Flexionas. Aaron flexiona muy fuerte. Se flexiona fuera del cuarto. Has ganado así que es cero y treinta horas. Muy bien. Estupendo. ¿Qué pondrá ahí? No puedo llegar. ¿No? Ah, sí, puedo llegar. Voy a leer. Esto. Supongo que salir y volver a entrar. Y reiniciar a las plantas. Esto. Ah. ¿Y esto? Tendré que ver luego. ¡Hop! Muy bien. ¡Felicidades! ¡Fallaste el puzzle! Vale. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perrilla! Si se comete un error, el capullo o la campana puede devolver las sonidas a su sitio. Vale, muy bien. Supongo que por aquí no hará nada, ¿no? Voy a lanzar una por aquí. ¿Qué pasa? Ya va el infinito más allá, ¿no? Ah, no. Se queda ahí. Ah, y si lanzo cuatro, ¿puedo pasar de pantalla? No estaba listo para la responsabilidad. No estaba listo para la responsabilidad. ¿Has conseguido el Kish abandonado? Y esto es un objeto que... Kish abandonada. Cura 34. Entonces salió un pastel de huevo y espinaca psicológicamente dañado. Kish abandonada. Kish abandonada. Pero bueno, totalmente mereció la pena. Mira, no hizo falta llamar a la campanita. Vale, son cuatro. Aquí hay tres. Así que tendré que hacerlo desde aquí. Uno ahí. Me pregunto que serán estas setas luminosas. Suena también como el ratoncito. Yo creo que el ratoncito al final hizo gracia el sonido y metieron ahí el ratoncito desde cuando. Pero no es que signifique algo. Estoy pensando si podría... No, pero es que son tres espacios, o sea que no. ¿Eh? Hola, al habla Papyrus. ¿Cómo he conseguido este número? Ha sido fácil. He marcado números al azar hasta acertar. Así que, ¿qué llevas puesto? Pregunto de parte de una amiga. Dice que te ha visto llevando una bandana. ¿Es eso cierto? ¿Llevas una bandana? ¿Qué le dices? Si me has visto antes. Pero... Sí, le voy a decir que sí. Así que llevas una bandana. ¿Entendido? Guiño, guiño. Que tengas un buen día. Clic. Llevo bandana. Pero igual encuentro algo mejor. Ah... Hace mucho tiempo, los monstruos usurraban sus deseos a las estrellas del cielo. Si lo deseabas de todo corazón, tus deseos podían llegar a hacerse realidad. Pero ahora, todo lo que tenemos son estas piedras titilantes en el techo. Sala de los deseos. Sala de los deseos. Miles de personas deseando juntas no pueden equivocarse. El rey lo aprobará. ¿Otro enemigo? Un patito. Woshua. Vamos a ver. Vamos a ver. Descripción. Este humilde germófobo... Germófobo. Busca limpiar el mundo entero. Germófobo de alemán. Pío. Woshu soul. Woshua se pregunta si las lágrimas son higiénicas. What the fuck? Voy a tocar. Extiendes tu mano. Woshua se aparta de ella. Woshua enjuaga una pizza. Voy a limpiar. Le pides a Woshua que te limpie. Brinca de emoción. Lo verde está limpio. Au. Ah. Woshua es amigo de esa abecita. Ya está. Vámonos. Has ganado. Muy bien. Y me voy a comer cosas. El unipolo, por ejemplo. Tengo 16. Suficiente. Vamos, hermanita. Pido un deseo. Deseo que mi hermana y yo podamos ver las estrellas reales algún día. ¿Miras por el telescopio? Pues claro. Oh. Mira la pared. Pero mira la pared. ¿De dónde? ¿Delante de mí? O se refiere a la pared del techo. O no sé. Ah. Parece que mi horóscopo es el mismo que la semana pasada. ¿Esta pared? Ah, vale. Era esta pared. ¿Qué dices? Escritos antiguos cubren las paredes. Solo puede descifrar unas palabras. La guerra de los humanos y los monstruos. ¿Por qué atacar a los humanos? Ciertamente parecía que no tenían nada que tener. Los humanos son muy fuertes. Tomarían el alma de casi cada monstruo. Solo para igualar el poder de un alma humana. Pero los humanos tienen una debilidad. Irónicamente es la fuerza de su alma. Su poder le permite persistir fuera del cuerpo humano, incluso tras la muerte. Si un monstruo derrota a un humano, éste puede tomar su alma. Un monstruo con alma humana. Una horrible bestia de poder inimaginable. Es una ilustración de una extraña criatura. Hay algo muy inquietante sobre este dibujo. Supongo que será eso que acaba de explicar. Monstruo que ha poseído un alma humana. ¿Estas escaleras ahí? ¿El adorno? Voy solo. No le estoy dando nada. Ah, vale. Se supone que es... Ah, y no hay vuelta atrás. ¿No voy a llegar a otra zona? Uy, uy, uy. Me ha pillado. Estoy jodido. Me va a matar. Corre. ¡No! Vamos. ¡No! Espera. ¿Puedo parar? ¡No! ¡No! ¡Ah! No puedes rendirte ahora. Y, Kaila, mantén tu determinación. Vale. ¿Dónde es la última vez que hemos...? ¡Ah! ¡Oh! Y es que vamos, no podemos volver atrás. Vale. Pues entonces intentémoslo de nuevo. Estoy 20-20. Vale. Ah, sí. Podemos volver atrás. Creo que sí podemos volver atrás. Pero bueno, vamos a intentar otra vez. Y... Y... ¡Uf! Vamos. Ahora tengo que estar atento. Arriba. Ahí. Ahí está. Bien. Bien. Muy bien. Vale. Muy bien. No. Bien. Vamos. ¡Uf! ¡Mierda! A ver, tenedlo a ver. Espera. No. No. Vale. ¿Sí qué? ¡Uf! Aquí no me ves. ¡Dine, cabrona! ¡Au! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! El dinosaurio... El dinosaurio espídico. Me piro. ¿Que le ha clavado algo en el ojo? ¡Ey! ¿Has visto eso? ¡Andine! ¡Me ha tocado! ¡Nunca más me lavaré la cara! Tío, qué mala suerte tienes. Si hubieras estado solo un poco más a la izquierda... ¡Ey! No te preocupes. Seguro que la volveremos a ver. ¡Push! Vale. Voy a seguir. Voy a continuar. Avanti. Siempre a la derecha. ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Oh! A ver, primero... La flor. ¡Squeak! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto? Este queso ha estado aquí mucho tiempo. Un cristal mágico ha crecido a su alrededor. Está pegado a la mesa. ¡Joder! Como de espagueti. Saber que el ratón algún día podría extraer el queso del cristal místico te llena de determinación. Estupendo. Punto de guardado después de Andine. ¿Tú qué eres? Tres de oro por el ferry. Claro. Sube. ¿De dónde me llevas? ¡Ah! ¡Oh! Para eso estaba. Gracias por pisarme la cara. Toma los tres de oro. Has conseguido tres de oro. ¡Qué grande! Bueno. Pues, eh... Hemos... Hemos explorado... Ha sido un... Ha sido un buen capítulo. Un capítulo... Intenso. Eh... La verdad es que no sé... No sé si... Es que con Sans casi no... Casi no interactuamos. Me parece raro. No sé. No sé si saldramos adelante o... O... Porque por ahora casi... Casi todo el rato estuvimos con Papyrus. Luchamos con Papyrus. Resolvimos los puzzles. Estuvimos hablando con él. Esas cosas. Pasamos con él un tiempo. Un rato. Eh... Pero vemos que está más cerca de Undyne. Como que es el quien... Quien es... Quien se involucra más con Undyne. Mientras Sans pasa de todo. Y aún sé si será una especie de... De técnica por parte de Sans. De alejarse de toda esa complicación y... Y tal. De Papyrus y Undyne. Y del lío que tal vez se esté metiendo ahora mismo Papyrus. Eh... Al perdonarnos la vida. Y al seguir tratando con Undyne. Que... Vemos que nos quiere matar. Y lo ha conseguido una vez. Y de todas formas... Eh... Aunque... Aunque... Aunque él no nos dicen... O sea... Aunque nos perdonó la vida. Tampoco... O sea... Nos ha preguntado que... 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 Que tipo de... Eh... Que tipo de armadura teníamos. Si teníamos una bandana. Llevamos una bandana, ¿verdad? Eh... Yo le he dicho que sí. Porque al fin y al cabo... Ya me había visto. ¿No? Y seguimos un poco la lógica del juego. Y... Y ya lo... Y le he decidido pues eso. Eh... Decírselo porque... Ya... Ya habíamos tenido una cita con él. Jeje. Y ya nos había dado calabazas. Así que... Así que bueno. He optado por decirse de todas formas. Eh... Pero bueno. Yo creo que... Tal vez Sans eso. Se encuentre en algún momento. En algún callejón sin salida. Y... Y sea Sans... Quien nos saque... A él y a mí de todo. De todo este entuerto. Tal vez. Tal vez. Puede que Sans en realidad parezca un pasota. Pero... En realidad no quiere involucrarse... Mucho. Porque es un agente secreto de Undyne. No lo sé. No lo sé. Cuando lo podremos descubrir tal vez en el siguiente capítulo. Eh... Así que... Por ahora lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por haber visto este. Y como siempre... Como siempre... Hasta otra.